Bien, nosotros les habíamos prometido que, oh, medio trabado salió, ¿no? Les habíamos prometido que íbamos a tener invitados y acá están, porque estamos con los chicos, son santiagueños, hacen muy buen hip hop y precisamente, la dama primero, claro, estamos con las chicas de Valkyria, en esta oportunidad es una sola, y también con El Bufón. Así que chicos, un placer. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Bien. Bien, me sorprendió, porque fuera de aire me comentabas que son las pioneras, digamos, en hacer hip hop en Santiago, hablando de femenina, mujer. Sí, bueno, muy humildemente. No sé si te habían dicho pioneras, pero son las primeras que hacen hip hop. Sí, el pionero es el primero de, claro, que no se mostraba todavía, que es nuestra amiga Fernanda Pérez, que llega hasta hace rato. De mi parte yo formo el grupo Valkyrias, lo conformo con una amiga, que es Anibasha. Hemos empezado hace un año aproximadamente, como un grupo de amigas, que todas rondábamos en el ambiente del hip hop, que todos somos un grupo amplio, que frecuentamos siempre. Y todas teníamos ganas de incursionar, porque nos gusta mucho, o sea, nos gustaba desde antes, pero sentíamos la necesidad de participar también y de expresarnos más que nada, que es lo que permite la herramienta que es el hip hop. Hip hop es eso, perdón, es un medio de expresión muy fuerte, muy directo y muy sincero, cada uno poniendo lo que es y lo que siente en la letra. Sí, he empezado con el hip hop por el skate, ¿verdad? Iba a los campeonatos interprovinciales y ahí he conocido amigos de Tucumán que ya hacían hip hop. Me decían, eh, mirá, sonando mi CD. En campeonato de skate ya sonaban ellos, yo no podía creer. Y, fa, he vuelto a Santiago con todas las ganas, ya escuchaba, iba a Control Machete, Cypress Hill, sindicatos clásicos, digamos, de Latinoamérica, que era lo que llegaba, que hacen los boliches, sonaba, era un clásico. Hasta que un amigo me ha dicho, sí, no, mirá. ¿De acuerdo? Creo que el tema más conocido de Control Machete, al menos que yo, lo que no es que es Comprendes Mendes. Comprendes Mendes, sí. Sí, claro. Pero están trabajando sobre algo que van a llevar a cabo dentro de muy poquitos días, ¿eh? Sí, un evento de hip hop, de Locura Fest, presenta en esta ocasión un evento de hip hop. Es una fiesta de hip hop donde va a haber bandas en vivo de todo el norte argentino y de Santiago, obviamente, y una batalla de MCs o de freestyle que se llama Verbo Xabia. Es un evento que se viene haciendo pasando un domingo en Plaza Sarmiento a las 5 de la tarde. Y ese, digamos, este encuentro de freestyle, o sea, esta competencia, es más o menos parecido a la película de Eminem, ¿no? Sí, sí. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es eso. Locura Fest que se viene haciendo, vamos a contar a la gente, es la tercera vez que se hace, siempre con una temática. Esta vez hip hop. Así que, bueno, el viernes 13 de septiembre en el templo. A ver, ¿cuáles más o menos son las bandas, Antonella? Bueno, Valkyria, las chicas, el bufón, Navarraza, ¿está bien dicho? Navarraza, Navarraza, conocido. Capsodia. La verdad, gracias a Chungo que ando dando vueltas por ahí, que está a cargo también de la organización, ¿no? Sí. Así que, grande, Chungo. Gracias por venir, chicos, y por presentarnos esta locura fea. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, porque es muy importante para nosotros. Y bueno, ya saben, viernes 13, ustedes los esperamos antes que todo, ¿eh? Vamos a estar ahí. Tenemos un video de hip hop. Un video de hip hop para presentarles. ¿Lo quieren presentar ustedes? A ver. WL Records. Ah, bien. Sí, WL Records. Fuck Careta es el video. A pleno ahí. Hip hop norte. Panta, careta, se esconde un lobo tierno. Cada ja corta, cabeza y mancha mi guaderno. El barbo ya no es real. Tampoco tener disfraz. Por tanto que aparentan que hip hop está patrón. Son faltos de actitud. Entre ustedes y mi crew, no hay similitud. Entre toda la multitud. Se esconden, no corresponden. Y si reponen, no saben dónde careta se pone. Nada se propone, nunca la ponen. Y si te ponen, pero no me hace diferencia. Su falta de eficiencia. Forma vieja escuela, no tiene la trascendencia. Por eso hoy pienso en este momento tenso. Que el inteligente opina. Pero el estadio, el cuero silencio. Careta no entiende, no quiere que avance. No sé qué pretende, yo quiero el balance. No saben de eso, no saben de qué. Hip hop. Tenemos lírica para darle hasta acotar stock. Deja su mente en shock y parecen viejas chumas. Son felinos al acecho y no exactamente boom. No me gusta en YouTube un gilma que se suma. No importa la situación, ni el momento que atraviese. Al servicio de la rima, soy un infinito dispenser. Ahora que ya continúe, no gane, se me apreta en accesorios. El talento se afina con cara, papel y con tinta sobre el escritorio. Seguen de brazos cruzados, ricos, flexiones, reacciones. Y me piden por favor que deje de ser, prometo canciones. Me preguntan si la mano se ha encarnado en la pirómena. Está siempre en el cuaderno, no sé qué momento come. Hombre, deja por un rato, no es completo porque pasa full. Yo no digo que no es solo el tinta, es donde mi sangre se vuelve azul. Su tramo no engaña, señala su trama. Solitos se prenden en llamar, a nadie los aclaman y llaman y solo se aman. Siempre deja mucho reclamar, pero hay buenos resultados. Se va a cenar de la semana. Yo seguiré haciendo rabi, solo un tubado con el que se cala. Por eso cuantos raperos que en el im, tanto se estrellan. Gente no importa, no creen que era, soplar y hacer botellas en mi cabeza. Para escribir, sí. Arman en ahora un metuelo, ustedes esperan y miran arriba a verse el que le arrima el cielo. Bajo la caneta se esconde un nuevo trueno, cada uno con la cabeza y mancha mi cuaderno. Lleva el collar, no es real, tampoco tener disfraz. Por tanto, que aparenta México, pues está patrera. El que ni me lo retene, por tirando sufro, violento. En un momento represento y quedan varios voques a bierro. Concierto es que mato cuerpo, paso a paso, concierto a concierto escribo sobre el pavimento. No viven tu fucking cuento, cuando se ha visto que la pulga maten a lo canadón de microfonos. Quebramos con caretas, compadre. Aunque hagan planes y se junten de a montones, una sola de esta, el idioma de lírica de maricones. Si cojones, caretas, que al género urbano molesta por su letra puerca. Guazones con blin y orqueta completa que la basura mundial representa. Cultura careta, el planeta no teme por net, intelecto no por metra. Cabrón, respeta, donde se come, no se defrezca una cita con los gusanos. Le reservo a TD, que gatille, se escribe con lo que despega, como espera que su rima brille. Me llamo Black, me apellido menor, el que siempre deja el cabrón corazón. Palabra se echa para la lengua larga, no hacen nada, cara mala. Tapada de blanca abrazada, que van disfrazada. Caracara está difícil de versear la palabra, toma la se forma, pala se desalta, mata, remata, para revelar la verdad. Ataca, tarraba, rafada, va para acabar con el que habla sin pensar. Palabra no dice nada, palabrería barata. El bien a velocidad, es la culpa donde va a derrapar. Cara a cara no hace nada, el típico tipo que dispara por la espalda. Viene diciendo que tiene toda la actitud, pobre volumen, presento mi tabú. No hay más que yo, porque si soy yo, it's cool, yo voy, doy lo que soy, así soy. Si te gusto o no, en la presentación, tu opinión, pero no vayas por ahí diciendo que soy más que yo. No, vale de nada decir yo hago eso, hago aquello y no hacerlo. No vale de nada el tiempo, sino por su empeño. Palabra no dice nada, DE LA TAMBRA NO 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 TAM Gracias por ver el video.